Chicos, miren, Ragata y yo acabamos de pedir un poco de comida y estamos descansando. Esta comida es tan deliciosa que creo que podría comerla para siempre. ¿Por qué no le gastamos una broma a Jacks hoy? Ah, ahí viene. Hola, ¿por qué estás corriendo por aquí? Hola, chicos. Estoy pensando qué hacer hoy. Y tengo algo para ustedes. Oh, claro, adelante, muéstranos. Pero antes queríamos enseñarte algo. ¿Puedes sentarte en ese sofá? Claro, no es tan difícil. ¿Qué he dicho? ¿Este sofá? No, no ahí, aquí. Siéntate y quédate quieto. Vamos, átalo, Ragata. Chicos, se volvieron locos. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Cómo voy a levantarme ahora? Siempre nos gastas bromas. Ahora decidimos gastarte una a ti. Yo también tengo algo para ustedes hoy. Es un regalo. Pero no me gusta que me atas. Vamos, estamos de acuerdo. Me pregunto qué tendrá para nosotros. Es una poción de superhéroe. Cuando la lancen podrán volar y volverse enormes. ¡Guau, increíble! Sí, lánzanos esa poción. ¡Guau, es genial! Vamos a probarla. Déjame probar esta poción en nosotros, entonces. Honestamente, ¿sientes algo? No lo sé, pero creo que algo está pasando conmigo. Espera, Jax. Creo que me he enamorado de ti. Te ves muy bien hoy. ¿Qué le pasa a Ragata? ¿Por qué le ha afectado así? Chicos, ayúdenme. Me siento muy mal. ¿Qué hiciste? ¿Puedes deshacerlo? Probablemente no pueda deshacerlo porque necesito otra poción. Gracias por decirme que me veo bien hoy. Sinceramente quiero besarlo, pero no puedo alcanzarlo. Tenemos que pensar en algo rápido. Desátenme ya, y luego pensamos juntos en esto. De acuerdo. Te soltaré, pero solo si nos ayudas después. ¡Genial! Ya puedes levantarte. ¡Vamos a dar un paseo! ¿Cómo que a pasear? ¿Van a ir sin mí? Sí. Primero ayudemos a Ragata. Vamos a buscar algo. Seguro encontramos algo pronto. ¿Por qué no vamos mientras a ver a Kane? Creo que esa es nuestra única opción. Gracias por ayudar a mi amiga. ¡Vamos rápido! Y ella se queda aquí porque es pequeña. Luego podemos ir a mi casa y pasar un buen rato los tres juntos. Creo que sí. Me gustas mucho. Vamos a su casa. Te estás equivocando de camino. Me confundí un poco. Pensé que íbamos al circo. ¡Cambio de ruta! Sí. Creo que en su laboratorio debería tener alguna poción. Lo importante es que no esté allí. Si no, empezarás a hacernos preguntas. ¡Guau! ¡Qué bien saltas! No me había dado cuenta antes. Solo usé la poción del superhéroe. Y ahora puedo saltar muy alto. Yo también quiero ser un superhéroe, pero nos engañaste. Vamos a saltar. Espero que encontremos algo para recuperarla. Vamos primero a su cuarto a revisar. ¡Oye, Kane! ¡Necesitamos tu ayuda urgente! ¿Qué pasa, chicos? Estaba descansando. No molestaba a nadie. Mira qué bien se ve Jax hoy. Tiene unas manos grandes y es tan guapo. ¡A mí no sé! ¡Me parece que se ve igual que siempre! ¡No ha cambiado nada! En serio, creo que se ve genial hoy. ¡Me gusta! Vamos, cuéntanos, Jax. ¿Volviste a usar la poción del amor? No solo en ella, sino también en ragata. Pero en ella funcionó de una forma muy extraña. Se volvió pequeña. ¡Estás loco! ¡No deberías haber hecho eso! ¡Ya basta de perder tiempo! ¡Vayamos rápido! ¡Debe estar sintiéndose muy mal! Vamos a tu laboratorio. Busquemos una poción. ¡Claro! Tengo pociones para cualquier ocasión. Voy a revisar y... ¡Aquí está! ¡Vamos! ¿Dónde está Jax? ¿Le dio miedo que lo regañara si se fue? Probablemente sí. Además, te lanzó la poción del amor y ahora estás enamorada de él. Para ser sincera, no le guardo rencor. Realmente me gusta y quiero pasar tiempo con él. ¡Vamos rápido! ¡Muéstrame dónde estaba ragata! ¡Tenemos que ayudarla lo antes posible! ¿Dónde estaba la última vez que la viste? Creo que estaba en McDonald's. Estábamos comiendo cuando todo pasó. La dejamos ahí porque es muy pequeña. Es curioso cómo le afectó a ella específicamente. No sé por qué, pero espero que todo esté bien. ¿Dónde está? ¡No la veo! No parece estar en McDonald's. ¡Qué raro! Es tan pequeña que podríamos haberla pasado por alto fácilmente. ¡Echemos un vistazo a la calle entonces! ¡Ahí está! ¡Mira! Realmente la pasamos de largo y desde entonces se hizo aún más pequeña. Entonces usaré esta poción verde. ¡Espero que le ayude! ¡Lancenme la poción rápido! ¡Soy tan pequeña que no me gusta para nada! Parece que funcionó. Mira eso. ¿Dónde está Jax? Quiero ir a su casa y salir con él. Parece que esa poción también le afectó a ella. ¡No lo puedo creer! No pasa nada. Vamos a pasar tiempo juntos. No quiero participar en esto, así que me voy a ocuparme de mis cosas. ¡Adiós a todos! Bueno, corramos a su casa ahora. Nos invitó hoy. Seguro está bañándose. Allí en el tercer piso está su baño al que iremos ahora. ¡Genial! ¡Quiero estar con él! Finalmente soy grande. Ahora puedo besarlo. Sí, lo haremos seguro. Subamos a su tercer piso y... ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¿Por qué me empujaste? Lo hice sin querer, lo siento. Subamos y divirtámonos con él. ¡Oye! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Kaufmo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué están haciendo en su baño? Yo no tengo uno y necesito encontrar una solución. ¿Has visto a Jax por casualidad? Si quieren, puedo convertirme en él. No, no es lo mismo. ¿Dónde está? No creo que quieran saberlo, pero está tirado en el bosque. ¿Cómo que está tirado ahí? ¿Qué has hecho? Vamos a ir allí y nos muestran todo. No sé qué pensar. Quería ir de picnic con él, pero no quiso. Así que no se me ocurrió nada mejor. ¡Vayan al bosque! ¿Qué estás loco o qué? ¡Corramos antes de que empeore! ¿Dónde está Ragata? No la veo. Creo que nos cruzamos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡La vi por la ventana! Oye, Ragata, ven aquí. Te estaba esperando. ¿Dónde pudo haber ido? Es el peor momento para que desaparezca. Oh, creo que la acabo de ver. Genial. Oye, ¿dónde estabas? Dando vueltas alrededor de la casa. ¡No podía encontrarte! Parece que Jax no está bien. Tenemos que ayudarlo. ¿Qué pasa? ¡Oh, no! Parece que está tirado ahí. ¡Mira eso! Necesitamos ayudarlo urgentemente. Nos preparó un picnic. ¿Y Kaukmo lo arruinó, como siempre? No sé qué hacer ahora. Necesitamos llevarle alguna poción. Vamos, busquemos una poción. ¿Para qué buscar si la tengo conmigo por si acaso? Algunos poción no muy común. Bueno, creo que lo que también debe ayudar. Y espero que esto ayude a nuestro amigo y que pueda volver a caminar y los tres salgamos con él. ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Lánzala! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? ¿Qué poción era esa? No sé. La encontré en el suelo. No tuve nada que ver. Perdóname, por favor. No lo haré de nuevo. Fue un gran error tomar esta poción. Es demasiado tarde para pedir disculpas. Ahora nuestro amigo está desaparecido. No puedes lanzar pociones desconocidas a tus amigos. Jax desapareció y ahora tenemos que buscarlo. Queríamos pasar tiempo con él, pero parece que otra vez no va a funcionar. ¡Kane! ¡Muchas gracias por invitarme hoy al picnic con las tiendas de campaña! ¡De nada! ¡También quería ir contigo al picnic! ¡Gracias por preparar una sopa de zanahoria tan deliciosa! Jax me enseñó a cocinarla. Le encanta todo lo relacionado con las zanahorias. ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es deliciosa! Luego deberíamos hornear un pastel y tomarlo con té. Sería genial. Espero que podamos hacer esto de nuevo algún día. ¡No te preocupes! ¡Definitivamente lo haremos! ¡Oh, cielos! ¡Parece que Kaufmo viene hacia nosotros! ¡Está justo detrás de ti, Kane! ¡Mira hacia atrás! ¡No te preocupes! ¡Podemos manejarlo! ¡Sólo quédate detrás de mí! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hace mucho que no nos vemos! ¡Hola! Espera, ¿por qué nos dejaste este mapa? Parece que dejó un mapa y se fue. ¡Vamos a ver qué marca tiene! ¡Hay una marca justo al lado de tu casa, Kane! Creo que deberíamos ver qué hay allí. ¡Es muy interesante! ¡Vamos a tomar este mapa y a ver qué encontramos! ¡Creo que esto es solo otra broma, pero debemos ser cuidadosos! ¡Mejor vayamos por otro camino! ¡Creo que si rodeamos la pista de carreras, será mucho más rápido que ir a través de la piscina hasta nuestras casas! ¡Sí, tienes razón! ¡Ve adelante! ¡Te alcanzaré! ¡Te estás yendo en la dirección equivocada! ¡Te has equivocado un poco en la elección del camino! ¿A dónde vamos ahora? Este lugar, según recuerdo, lleva a nuestras casas. ¡Oh! ¡Ahí está Jax! Hola chicos, ¿por qué están paseando de nuevo sin mí? Solo decidimos tomar un poco de aire fresco. Sí, luego Kaumo vino y nos dio un mapa con un lugar marcado. ¡Y resulta que estamos justo en ese lugar! ¡Mira en este mapa! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué podría ser? ¡Aún no sabemos qué podría ser! ¡Pero parece que estamos muy cerca de descubrirlo! ¡Lo averiguaremos pronto! Chicos, parece que debemos encontrar un cofre aquí. ¡Hurra! ¡Está aquí! Kane, rompe el hielo rápidamente y veamos qué hay dentro. Creo que puede haber tesoros. Sí, lo verificaremos de inmediato. ¡No te preocupes! ¡Dinos rápido qué hay ahí dentro! ¡Tengo mucha curiosidad! Aquí hay una poción, pero no hay nada escrito en ella. ¡Podría ser muy peligrosa! Me encanta tomar pociones. Tal vez debería probarla y ver qué me hace. Bueno, si realmente quieres, podemos probarla contigo. ¡No tengo problema! Genial, vamos a hacerlo pronto. Espero que después de esta poción me vuelva súper fuerte. Pero vámonos un poco de aquí, no hay mucho espacio. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Sí, realmente quiero que me lancen esa poción. Si algo sale mal, no me culpes si algo te sucede. Entonces, ayúdame si algo malo me sucede después. Está bien, seguro que pensaré en algo. ¡Vamos a ver qué pasa contigo ahora! Urras, esto va a ser algo genial, jaja. Espero que estés bien. Mantente quieto para que no te falles y no golpees accidentalmente a Pumny. ¡Sería muy malo! Vamos, lanza la poción de una vez. Mientras más esperemos, más tiempo perdemos. Ya estoy cansado de estar parado aquí. Está bien, voy a abrirlo. ¡Oh, cielos! ¡Mira lo que le pasó! Parece que se convirtió en una abstracción. Debemos salir corriendo antes de que nos alcance. ¡Mira, cada vez se hace más grande! Sí, veo que se nos viene encima. Debemos salir de aquí lo más rápido posible. Tienes razón, debemos huir de inmediato. Parece que sigue creciendo más y más. ¡Oh, no! Pronto será del tamaño de todo nuestro maravilloso circo digital. Debemos pensar en algo para revertirlo. Algo terrible está pasando con él. Debemos salir corriendo. ¡No podemos quedarnos aquí parados! Chicos, parece que esa poción era muy peligrosa. Este payaso nos ha causado muchos problemas de nuevo. Ahora tenemos que salvar a nuestro amigo. Necesitamos idear algo de inmediato. Recuerdo que tengo una poción de restauración por ahí. He escuchado que Jax, la computadora, puede controlar nuestro mundo. Debemos ir a su casa y tratar de reducir esta abstracción. Es la primera vez que escucho sobre eso. ¿Estás seguro de que no son solo rumores? Vamos a intentarlo ahora mismo. No creo que funcione, pero vale la pena intentarlo. No tenemos otra opción. Ninguna otra poción. ¡Oh, cielos! Ya está aquí. Debemos salir corriendo. Es tan grande que nuestro mundo está comenzando a fallar. ¡Debemos escapar antes de que nos alcance! ¡Sería terrible si te golpea de nuevo! ¡Podrías convertirte en un holograma! ¡Oh, cielos! ¡Ella está persiguiéndome! ¡Parece que estamos a salvo! Necesitamos verificar este ordenador lo antes posible. Si podemos controlar nuestro mundo a través de él, sería genial. Podría encoger esta abstracción y escapar de aquí. Espero que puedas lograrlo. Por favor, inténtalo. Necesitamos derribar esta casa. Parece que algo ha funcionado. Mira, parece que está empezando a encogerse. Algo está sucediendo con ella. Creo que solo necesitamos esperar un poco más. Parece que algo salió mal. Inténtalo de nuevo y sigue los pasos correctamente. Tienes razón. Probablemente cometí un error en el código. Voy a corregirlo ahora mismo. Debería hacerla más pequeña esta vez. Salgamos a la calle y veamos. ¡Ja, ja! Lo logramos. Se ha vuelto más pequeña. Yo también espero que funcione. Sería terrible si se queda como una abstracción para siempre y no podemos ser amigos de nuevo. Tendríamos que enviarlo al pozo con los demás. Espero que tengamos éxito. No quiero decirle adiós. No te preocupes. Encontraremos una solución. Parece que está corriendo hacia la cascada. Debemos apurarnos antes de que llegue Kaufmo. Sería muy malo si nos alcanza aquí. Debemos atraparlo rápido. Creo que podemos subir hasta arriba y salvarlo. No podrá escapar de nosotros desde allí. Espero que tengas razón y que no pueda escapar y que podamos devolverlo a la normalidad. Deja de entrar en pánico. Intentemos hacer algo con él. Me preocupa que si no podemos ayudarlo, no quiero despedirme. No te preocupes. Todo estará bien ahora. Lo ayudaremos y estará bien. Tomé una poción muy buena que le ayudará. Espero que tengamos éxito y lo salvemos. Deja de entrar en pánico. Todo estará bien. Lo atraparemos ahora. ¡Ajá! Mira, se ha escondido de nosotros. No importa dónde se esconda. Lo encontraremos. No te preocupes, Jax. Te ayudaremos y volverás a la normalidad pronto. ¿Qué me pasó? ¿Cómo terminé aquí? Confiesen de una vez por qué me lanzaron esa poción. ¿Tú mismo querías que te lanzáramos? Deja de golpearme. Chicos, paren de pelear. Todo terminó bastante bien. Y todos estamos sanos y salvos. Así que creo que podríamos salir a dar un paseo juntos ahora. No te enojes. Fue tu deseo, no el nuestro. Estoy muy decepcionado con ustedes. Deberían haberme salvado de inmediato en lugar de huir de mí. Bueno, si eso es lo que quieres, nos vamos. Vamos a irnos de aquí rápido, Kane. Él es un poco extraño. Es posible que sea por los efectos secundarios de la poción. Creo que pronto pasará y todo estará bien. Vamos a tomar té con pastel. Es una excelente idea. Vamos rápido. Estoy muy cansada hoy. Sí, vamos rápido. Chicos, miren qué pastel hice hoy. Y como saben, es para mi amiga Pomni. Quiero hacerle un regalo y espero que le guste mucho. Ahora mismo solo tomaré un poco de zanahoria y luego iré directo a verla. Es necesario ir rápidamente a comer. Y luego ir inmediatamente a Pomni. Hurra, mi zanahoria favorita. Ja, ja, ja. Él piensa que puede regalarle este pastel a Pomni y que ella comenzará a salir con él de inmediato. Pero no es así. Ahora vamos a hacer algo muy interesante. Quiero echar una poción de mal olor directamente en este pastel para arruinarlo por completo. Tenemos que irnos rápido. Y así chicos, comí zanahorias y creo que ya podemos ir a ver a Pomni para darle este pastel. Creo que se alegrará mucho cuando lo vea. Así que vamos rápido. Creo que después de comerlo, estará de acuerdo en salir a pasear conmigo. Espero que esté en casa y no tenga que encontrarla. Hola Pomni, tengo una pequeña sorpresa para ti. Hola Jax, cuéntame qué sorpresa tienes pronto. He preparado para ti un pastel muy delicioso. Mira qué bonito y también hay flores. ¿Estás loco? ¿Por qué me trajiste esto? ¿Lo sacaste de la basura? Huele horriblemente mal. ¿Qué le hiciste? Llévatelo de vuelta, no lo quiero. Este pastel ha hecho que toda la casa huela mal. Es un buen pastel, ¿por qué no te gustó? Lo acabo de hacer y está completamente fresco. No quiero comerlo. Vete de aquí y llévatelo. No vuelvas aquí con él. ¿Por qué estás siendo tan grosera conmigo? Me siento muy decepcionado contigo ahora. Está completamente loco. Trajo un pastel asqueroso y quería que lo comiera. Es horrible. Simplemente asqueroso. Tenemos que sacarlo de aquí rápidamente. No quiero verlo más. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Es simplemente repugnante. Me sorprende lo asqueroso que huele. Solo míralo. Tenemos que sacarlo de aquí lo antes posible. Lo encontró en el contenedor como si fuera el peor pastel que he visto. Vale chicos, al final no dejaré de intentar invitar a Pomni a una cita. Y creo que ahora mismo podemos ir a la piscina y sorprenderlos. Están justo allí bañándose. Vamos a divertirnos juntos con ellos. Creo que podemos gastarles una broma. No creo que puedan verme. Tenemos que acercarnos a ellos. ¡Hey chicas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Podemos unirnos a ustedes para nadar? Por supuesto que sí. Ni siquiera preguntes. Hoy en el circo está muy aburrido y no sé qué hacer. ¡Qué suerte que ustedes están aquí! Ahora podemos nadar juntos en la piscina. Sí, puedes relajarte con nosotros. Luego podemos salir a dar un paseo. Vaya, parece que estás interesada en ir a una cita conmigo. Sabía que funcionaría. No quiero ir a ninguna parte contigo a solas. Pero si vienen nuestros amigos, entonces no me importa. Después de tus regalos, ni siquiera quiero estar cerca de ti. Lo siento, no sé qué pasó con el pastel. Por favor, no me lo recuerdes. ¡Fue terrible! Oye, ¿qué hiciste? Detente. ¿Por qué estás huyendo de nosotros de nuevo? ¿Qué hiciste esta vez? Mira, parece que ha robado mis pantalones favoritos. ¡Necesitamos recuperarlos pronto! ¡Chaja, chicos! Logré hacerles una broma. Creo que mi plan funcionó y ahora me iré de aquí. Devuélveme mis cosas. ¿Por qué las robaste de nuevo? ¡Detente! ¡Oh, no! Parece que no puedo alcanzarlo. Parece que tendré que despedirme de mis pantalones. ¿Podemos idear algo para vengarnos de él? No entiendo por qué hace esto. Solía pasar en cada episodio y ahora otra vez. ¡Ja, ja, chicos! Miren dónde estoy ahora mismo. Como pueden ver, esta es la habitación secreta justo debajo del baño de Pomni. No pierdo la esperanza y creo que tarde o temprano nos casaremos y todo estará bien. Miren, he construido una escalera aquí y podemos observar tranquilamente. Vamos a ver qué está haciendo. ¡Ja, ja! Ahí está ella. La vi justo allí. Qué bueno que todavía no me ha notado. Fue muy arriesgado ahora. ¡Chicos! No se imaginan lo genial que es bañarse en tu propia bañera. ¡Es increíble! ¡Me encanta bañarme aquí! ¡El agua está muy caliente! Y además, mira qué hermosa vista desde la ventana. ¡Puedo ver todo el circo! ¡Ja, ja! Ni siquiera sospecha que estoy aquí. Parece que escuché susurros. ¡Espera! ¡Es Jax! ¿Qué estás haciendo aquí? Explícame rápidamente tu comportamiento. ¡Estás loco! ¡Hola, Pomni! Solo quería gastarte una broma. No te preocupes. ¡Estás completamente loco! ¿Por qué estás espiándome mientras me baño? Esto no está bien en absoluto. ¿Por qué te metiste aquí? Solo quería darte una flor como regalo. ¿Qué flor estás mencionando? Esta no es la mejor manera de dar regalos. Es simplemente horrible. Bueno, gracias por la flor. Entonces, ¿eso significa que podemos ir juntos en una cita en lugar de simplemente dar un paseo de la mano? ¡Detente con esas tonterías! Los perdí. No te preocupes. Si es necesario, encontraré otros. Está bien. En realidad, Jax no es tan malo como pensaba. Creo que podría salir con él de alguna manera. Sería un buen paseo. Necesito cambiarme y luego ir a verlo. Ya me cambié y parece que debería venir por mí ahora para que podamos caminar juntos por nuestro circo. Está tardando mucho hoy. Además, me trajo tus flores rojas favoritas. Hola, Pumny. Aquí estoy. Vamos, vamos a dar un paseo. Te estuviste preparando durante mucho tiempo hoy. Tengo algo para ti. Toma este regalo especialmente para ti. También traje tus flores rojas favoritas. Toma. Es para ti. Gracias. Esto es increíble. ¿Puedes acompañarme a dar un paseo? Vamos, sígueme. Nos está esperando Kane. Hoy es un día muy importante para mí. Hoy nos casaremos. No puedo creerlo. Finalmente estaré en una boda. Siempre soñé con ser una novia. Hoy será realidad para ti. No puedo creer que hoy Jax me haga una oferta. Kane nos está esperando. Mira. ¡Hola a todos! Ahora que todos estamos aquí, podemos comenzar nuestra ceremonia. Espero que todos se sientan bien y que nada salga mal. Siempre he estado esperando esto. Vamos, finalmente sucedió. Ni siquiera podía imaginar que Jax se decidiría por esto. ¡Ajá, este chico pensó mucho en esta propuesta! Así que creo que podemos empezar. ¡Ja, ja! Vamos a divertirnos con ustedes. ¿Qué acaba de pasar? ¿De dónde sacaste esa poción? Dios mío. Ese no era Jax. Era Kofmo quien se hizo pasar por él. ¡Ja, ja, ja! Ninguno de ustedes se dio cuenta de que todo era una broma. ¡Son tan ingenuos y estúpidos! Su amigo está ahora en el sótano y les aconsejo que lo rescaten. Ha estado allí por mucho tiempo. Si quieren verlo, tienen que apurarse. Oh, no. ¿Por qué hiciste esto? Kane, tenemos que correr a casa y salvarlo. No te preocupes. Lo resolveremos pronto y lo salvaremos. No esperaba que todo fuera tan inesperado. ¡Estás loco! ¡Vamos! ¡Vamos a salvar a nuestro amigo! Esto es terrible. No puedo creer que lo haya hecho. Chicos, miren dónde estoy ahora. Parece que en nuestro asombroso circo digital ha aparecido algún nuevo lugar. Y debo verificar urgentemente qué es. Aquí apareció una escalera blanca y lleva Meta a algún lugar. Vamos a verificar. ¿Está cerca del escondite de Kofmo? Y eso, si soy honesto, me pone un poco nervioso. Un... Miren, parece que hay algún tipo de paso hacia algún lugar. Y una puerta, miren. Oh, no. Parece que Kofmo está relajándose en el jacuzzi. Pero por alguna razón, se atascó y se arregló. Bueno, debo hacer el mínimo ruido y llevarme este elixir de su habitación. ¿Y esto qué es, Jax? ¿Has perdido la cabeza? Está bien, regresa. ¿A dónde crees que vas? Te llevaste mi elixir que preparé para mí. Bueno, te lo devolveré luego. Realmente lo necesito más. Lo tomaste sin pedirlo. Ahora devuélvelo inmediatamente. No, ya pasé y eso es todo. Tal vez nos veamos luego. Detente, espera. No te he dejado ir. Bueno, chicos. Él piensa que puede escapar de mí. Pero volveré y definitivamente me vengaré por haberme robado el elixir. Hoy es un día soleado y estoy en la playa esperando a mis amigos. A ver cuando llega alguien. Pero ya he estado aquí bastante tiempo y todavía nadie ha llegado. Probablemente olvidaron que hoy habíamos quedado en salir. Bueno, supongo que iré a ver a Jax. Espero que esté en casa y lo invitaré a pasear porque quedarse en casa es muy aburrido. Probablemente esté otra vez en la computadora, hey, Jax. Oh, ¿qué pasa, Pumny? Estaba aquí jugando un poco. Estaba muy aburrido. ¿Y hoy habíamos quedado en salir? ¿Tal vez vayamos a pasear? Creo que sí. Y de hecho, tengo un regalo para ti. Creo que te va a gustar mucho. ¿Qué regalo has preparado para mí? ¡Mira esto! ¿Y qué es esto en el producto y para qué se necesita? Tienes que lanzarlo y definitivamente te gustará. Siéntate en esta silla y ahora lo probaré en ti. ¡Está bien! ¿Y qué necesito hacer? Espera, ¿qué has decidido hacer? ¿Me estás atando? Por favor, no lo hagas. Tranquilo, todo estará bien. No te preocupes. Ahora te ataré y si este elixir no es peligroso, definitivamente te desataré. ¿Has perdido la cabeza? No te preocupes. Creo que este es un muy buen elixir. Lo principal es que no te muevas y no hagas nada. Ahora lo lanzaré hacia ti. No, por favor, no lo hagas. Estoy segura de que esto terminará muy mal. Te digo, no te preocupes, todo estará bien. Vamos a probar lanzarlo hacia ti y veremos. ¿Y bien? ¿Sientes algo? ¡Oh! Hoy te ves muy bien y parece que me he enamorado de ti. Excelente, funcionó. Necesito desatarte, creo. Sí, por favor, desátame. ¿Ves? No te haré daño. Claro, ni siquiera pensé que este elixir podría funcionar así, pero honestamente estoy muy feliz y ahora puedes levantarte. Muchas gracias. ¡Qué bien te ves hoy! Tienes unos brazos tan fuertes. Y te ves diferente a lo usual. No lo había notado antes. Siempre he sido así, pero es muy extraño que solo lo hayas notado hoy. Vamos a pasear juntos. Por supuesto que vamos. Si soy honesto, caminaría contigo todos los días y cada hora de mi tiempo libre. Vaya, chicos. Qué genial que este elixir haya funcionado tan bien. Es extraño que sin el elixir no lo hayas notado en mí. Creo que hoy es simplemente un día muy bueno y realmente quiero pasar más tiempo contigo. Vamos a saltar en la piscina y divertirnos. Vamos, por supuesto. Es genial. Mira qué alto salto en este trampolín. Sí, eso fue genial. Espera, ¿y esto qué es? ¿El Jackson? No se parece que es Kaufmo. ¿Qué te has creído? Mejor dime qué te has creído tú. Pensaste que podrías tomar mi elixir y que no te pasaría nada. Te equivocas. No robó nada. Hoy estuvo conmigo. Parece que entiendo que ya usó el elixir en ti y ahora has empezado a amarlo. Me lo robó mientras estaba en mi habitación en el jacuzzi. No robé nada. En serio, eso no pasó. Si sigues mintiéndome, ahora te golpearé con este bastón mágico. No, no lo golpees. Algo muy malo podría pasarle. Haré lo que quiera. Incluso puedo encontrarte tu poción, pero no me pegues con un palo mágico que podría terminar mal. ¿Y qué has hecho? Te dije que no lo hicieras. Es su castigo por lo que hizo. Dije que no dejaría esto así. ¿Realmente robaste ese elixir para lanzármelo? Sí. Para ser honesto, quería que me amaras y parece que funcionó. Sí, funcionó, pero ahora tendrás una cabeza enorme por lo que hiciste y yo me voy volando. Bueno, ahora parece que tendremos que pedirle un elixir a Kane y esperar que nos ayude. Mi cabeza es tan grande que ni siquiera puedo moverme y voy muy despacio. Si hubiera sabido que todo terminaría así, por supuesto que no le habría robado el elixir. Solo quería que pasaras tiempo conmigo. Habría estado contigo incluso sin el elixir. ¡Me gustas mucho! Vamos entonces ahora a su taller y le pedimos algún elixir. Espero poder llegar. Oh, mira, ahí está Kane, parado. Parece que nos estaba observando mientras todo sucedía en la piscina. Tenemos que llamarlo de alguna manera. Espero que nos escuche. ¡Ey, Kane! Necesitamos tu ayuda urgentemente. ¡Baja! Aquí estoy, chicos. ¿Qué pasó con ustedes? Estamos muy mal y mi cabeza parece una sandía. ¿Pero qué le pasó exactamente? Tú mismo viste lo que pasaba en la piscina. Kaufmo entró volando a nuestra piscina y lo golpeó con un bastón mágico. Lo vi todo, pero pensé que solo estaban bromeando y jugando. Pero veo que esto no es para bromas. Necesitamos encontrar algún elixir que le ayude. Espero que encuentres algo ahora y podamos salvarlo. Aquí saqué algún elixir de restauración y espero que ahora le ayude. Definitivamente debe ayudar. Pero, Prat, ¿por qué te golpeó con el bastón mágico? Decidí robarle el elixir y no pensé en las consecuencias. Pensé que no se vengaría de mí. Bueno, no vuelvas a hacer eso nunca más porque, como ya has visto, es muy peligroso. La próxima vez podría no tener un elixir. Entendido. Bien, no lo haré más. Lanza el elixir rápido. Ya me estoy oscureciendo. Siento que voy a caer. Y espera, ¿eso funcionó? Sí, excelente, funcionó. ¡Hurra! Bien, y no se metan en más problemas. Necesito seguir estudiando elixires. Mientras tanto, vayan y diviértanse juntos. ¡Hurra! Me siento mucho mejor y ahora he vuelto a ser como antes. Bueno, como ya dijo Kane, no lo haré más porque puede ser muy peligroso. Vamos, vamos a pasear a mi casa y haremos algo ahora. Y ustedes, queridos amigos, deben darle like y suscribirse al canal si también les gustaría pasear ahora mismo con nosotros en nuestro asombroso circo digital. Creo que todos nuestros suscriptores querrían estar en el asombroso circo digital. Pero ahora vamos a mi casa y nos divertiremos. Kane, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Qué quieres mostrarme hoy? Es que desde allí se escuchaban sonidos extraños y creo que necesitamos ir a verificar qué hay allí. Además, decidí invitarte. ¿Crees que es una buena idea bajar allí ahora mismo? Sí, vamos a ver qué está pasando. Creo que Kaufmo está llevando a cabo experimentos peligrosos otra vez. Espero que no haya nada peligroso allí y que estemos bien. La última vez que estuvimos aquí, vi muchos láseres. Los destruí hace mucho tiempo tan pronto como aprendí a desactivarlos. Así que podemos seguir adelante tranquilamente y no preocuparnos por nada. Se escucharon sonidos horribles justo aquí. ¡Sí! ¡Tenemos que verificar urgentemente qué está pasando! Creo que puedo oír algún tipo de susurro más lejos. ¡Dios mío, Kane! Es Kaufmo y nos está mirando directamente. ¡Ja, ja! Vinieron en vano a mi guarida. ¿Qué lanzaste contra mí? No entiendo nada. Cosas extrañas están pasando en mi cabeza. ¿Estás bien? ¿Me puedes oír? Responde algo. ¿Cómo te siento? Parece que todo está bien. Solo que no puedo entender qué era esa poción. ¡Vamos tras ese payaso cuanto antes! ¡Eh, Kaufmo! ¿Qué fue eso hace un momento? Kaufmo, no entendemos lo que acabas de hacer. Detente y explícanos todo. ¡Ja, ja! Ahora nos divertiremos un poco con ustedes. No les diré nada, pero creo que les gustará esta poción. ¡Vuelve aquí y explícanos qué es esto! ¡Ovni! Debemos ser muy cuidadosos. ¡Dios mío, por cierto! Te ves muy guapa hoy. Gracias, Kane. Nunca antes me habías hecho cumplidos. ¿Por qué decidiste decirlo ahora? Solo tengo muy buen humor hoy. ¿Qué tal si vamos a dar un paseo juntos? ¿Podemos ir a tu casa y saltar en la cama? Todo esto suena muy extraño y no sé cómo reaccionar. ¿Podemos ir si es lo que quieres? Te has vuelto muy extraño después de esa poción. ¿Te parece que estoy bien? ¡Vamos arriba pronto! Necesitamos salir de aquí antes de que vuelva hacia nosotros. Sí, tienes razón. Necesitamos salir de aquí pronto. Vamos rápido a tu casa. Realmente quiero descansar mucho. ¿Y qué vamos a hacer aquí contigo? Para ser honesto, no lo sé. Podemos saltar en esta cama juntos. Creo que es una buena idea. Me parece muy extraño. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Normalmente no te comportas así. No te preocupes. Todo estará bien. Solo vamos a divertirnos un poco y luego saldremos a pasear con nuestros amigos. Mientras nadie nos ve aquí, va a ser muy malo y vamos a tener que explicar todo. Oye, ¿qué está pasando aquí? Explícame tu comportamiento. ¿Cómo terminaron ustedes dos aquí solos? ¿Qué acabas de sugerirle? Vete de aquí. ¿No ves que queremos descansar juntos con Pumni? Chicos, dejad de pelear. No vale la pena. ¡Jax! ¡Lo has entendido todo mal! Entonces explícame, ¿qué está pasando aquí? Honestamente, no lo sé. Parece que es obra del payaso. ¿Le lanzaron alguna poción? Sí, Jax. Cuando estábamos en su guarida. Kaufmo me lanzó una poción. Todos lárguense de aquí. No nos molesten. Tienes demasiadas preguntas. Chicos, dejad de pelear. No vale la pena. Sois amigos después de todo. Está bien, hagan lo que quieran. Ya no quiero ser amigo de ustedes. ¡Me voy ahora mismo! Parece que ya no molestará más mientras pasamos tiempo juntos. ¡Podemos volver a tu casa! Todo esto me parece un poco extraño, pero creo que sería bueno ir ahora mismo al baño. Vamos rápido. Ha sido un día extraño hoy. Primero Kaufmo, luego la pelea con Jax. ¡Todo es culpa de Kaufmo! ¡Estoy segura al 100%! Creo que es solo una coincidencia. Si no, la culpa es del brebaje que me lanzó. Parece que ha afectado tu comportamiento y ahora me ves como muy guapa. Por eso me dices cumplido. Sí, parece que es por ese brebaje. Necesitamos encontrar algo para que el efecto de ese brebaje desaparezca rápidamente. Vamos a mi taller. Tengo un regalo para ti. Vamos rápido. Estoy ansiosa por saber qué sorpresa es, pero creo que sería mejor que me quedara aquí. No necesito ningún regalo tuyo. ¡Has malinterpretado todo! ¡Es solo una sorpresa normal! Parece que el efecto del brebaje está desapareciendo. ¡Me siento mejor! Kane, eres muy extraño hoy. Realmente no noto ningún cambio. Creo que estoy bien. ¡No te preocupes! Nahwai, iremos a tu circo y por si acaso intentamos romper esta maldición... Está bien. Vamos a ver qué tienes en tu taller y en general me gustaría dar un paseo hoy. ¡Hace un día hermoso! Chicos, parece que Kane se ha encariñado mucho conmigo debido a ese brebaje. Necesitamos pensar en algo urgentemente. ¡Dios mío! ¡Es ese payaso otra vez! ¡¿Por qué has vuelto aquí?! ¡Ja, ja! Será divertido. Parece que está volando directo a tu circo, Kane. Mira, quiere hacer algo allí. Debemos correr allá rápidamente. Parece que quiere colocar dinamita directamente en tu casa del circo. Necesitamos detenerlo de inmediato. ¡Mira eso! ¡Quiere hacer explotar todo mi circo! ¡Vamos, corramos para detenerlo! Esto es muy malo. Kaufmo, no hagas esto. Recapacita. No hagas explotar esa dinamita. Sería muy peligroso. Porque este es mi circo. Y no necesitas hacer explotar nada aquí. ¡Puede ser muy peligroso! ¿Por qué no debería hacerlo? Me parece que será muy divertido. Estoy haciendo todo esto para que se sientan en peligro. A propósito, ¿qué tal mi poción de amor? Parece que ahora estás encariñado con Pumni. Todo es por eso. En realidad, si quieren que les ayude... ¿Qué condiciones son estas? No entiendo nada. ¿Qué aventuras quieres que tengamos? Cuéntanos rápidamente lo que has ideado. Chicos, si quieren que no haga explotar nada, deben pasar mis pruebas ahora mismo. Quiero que Keine me entregue su varita mágica. ¡Estás loco! ¡No puedo entregarla! ¡Es mía! Bueno, parece que no tengo opción. Esta es mi única varita, pero te la daré para que no hagas nada. Así que lo harás. Te das cuenta de que estás bajo un hechizo en este momento, ¿verdad? Sí, quiero salir de este estado lo antes posible, pero me gusta. ¿Qué debo hacer ahora? Creo que lo que has hecho hoy es suficiente. Con esta varita, podré liberarte. Entonces, ¿así es como hoy querías llevarme a una cita? Pensé que todo era real. Me sentí muy incómoda escuchando todo eso. Sí. Accidentalmente le lancé una poción de amor. Y como tú eras la única cerca. ¡Por favor! Dime que no ha estado actuando sobre mí todo este tiempo. No te preocupes. ¡Hurra! Parece que el efecto de esa poción ha pasado. ¿Cómo pude decir esas cosas todo este tiempo? Estoy tan avergonzado ante Pumny. Por favor, perdóname. Has creado una aventura interesante para nosotros hoy. ¿No estás de acuerdo conmigo? Chicos, ¿por qué me distraen? Estoy en medio de ejecutar mi maléfico plan. Y ustedes, como siempre, llegan en el peor momento. Justo por esos juegos, cerca de mi laboratorio, está Kane. Y parece que está ocupado estudiando diferentes pociones. Estoy cansado de ver cómo hace sus pociones. Y hoy planeo robar una y probarla en mí o en las chicas. Lo más importante es distraer a Kane y luego será muy fácil robar alguna poción accesible. Hola, Kane. ¿Qué haces aquí? Hola, amigo. Hace tiempo que no nos vemos. Estoy con mi rutina, estudiando pociones. No te ofendas, pero estoy muy ocupado y no puedo dedicarte tiempo ahora. Ah, no pienses que quería distraerte. Solo pasaba por aquí y me preguntaba qué estabas haciendo. ¿Me da curiosidad? ¿Cómo puedes olvidar que he dedicado mi vida al estudio de pociones? Siempre estoy en eso. Además, ahora estoy en la última etapa de crear una poción que nadie ha hecho antes en el mundo. Guau, eso es súper genial. Esa es una declaración fantástica. Sí, será un descubrimiento increíble. Pero para terminar mi trabajo necesito un último ingrediente que olvidé en el circo digital. Espérame aquí. Iré y volveré rápido. Lo más importante es que no toques nada. Claro, no tocaré nada. Solo daré un paseo en el tren mientras te espero. Sabes que nunca tomo lo que no es mío. ¡Genial! Entonces me voy volando. Espérame aquí. Es perfecto, chicos. Creo que esta es mi oportunidad. Todo está yendo de maravilla. Hay una poción aquí y mientras Kain no está, puedo llevármela. ¿Qué opinan? Debería probarla en mí. ¡Bien! ¡La poción es mía! Miren qué bonita es. Brilla como si estuviera hecha de piedras preciosas. Espero que no sea la poción de la que hablaba Kain. Las pociones recién creadas suelen tener muchos efectos secundarios, pero creo que usaré esta poción. Porque Kain suele hacer pociones buenas y positivas. ¡Tres, dos, uno! No entiendo nada. ¿Qué pasó? No siento ningún efecto. ¿Será que solo eran perfumes? ¡Dios mío! Esto no me lo esperaba. ¡Miren esto! Me convertí en un conejito pequeño. ¿Acaso soy un juguete de peluche? Lo bueno es que la poción funcionó, pero nunca pensé que me convertiría en un juguete. Lo más importante es que Kain no me vea aquí. Si no, me espera a la cárcel. De por vida, por robar. Ni idea de cómo usar mi nueva habilidad. Mejor me escapo de aquí antes de que vuelva Kain. ¡Exacto! Tengo un plan genial para una nueva travesura. Así que chicos, creo que ya se imaginan mi plan. Por los sonidos, Rágata está en el jacuzzi en el segundo piso de este edificio. Usaré mi camuflaje de juguete para colarme en su casa y espiarla mientras se baña. Tengo que aprovechar esta oportunidad mientras dure mi camuflaje. ¡Sí! ¡Tenía razón! ¡Miren! Ella está en el jacuzzi y yo me pondré aquí en la mesa, fingiendo ser un juguete de peluche. Aquí en esta mesa pasaré desapercibido. ¡Qué alivio que las terribles heladas están disminuyendo! Nuestra tubería está poco profunda y el frío afectaba la temperatura del agua. Ahora el agua está más caliente porque afuera hace más calor. Estoy tan feliz de poder bañarme más tiempo sin congelarme. ¡Es hora de salir y encontrarme con mis amigos! ¡Espera! ¡No entiendo nada! ¡Chicos! ¡También ven esto! Hay un juguete extraño aquí. Estoy segura de que antes no estaba. ¿De dónde salió? Parece una versión miniatura del conejo de los anuncios de Duracell. Bueno, es muy raro. Tal vez alguien me lo regaló y no lo recuerdo. Debo ir menos a los clubes. O perderé completamente la memoria. Menos mal que todavía recuerdo dónde guardo mis cosas. ¿La vejez llegó tan rápido que olvido todo lo que pasa en mi vida? ¡Claro! Me olvidé que quería lavarme las manos después del baño. ¿Cómo pude olvidar algo así? ¡Ja, ja, ja, chicos! ¿Vieron? Parece que ella pensó que era un juguete de verdad. No tiene idea de que soy el conejo real, Jax. Va a sorprenderse cuando vea que me moví del lugar. Seguramente pensará que son fantasmas. ¡Ya quiero ver su reacción! ¿Qué es ese ruido detrás de mí? ¡Dios mío! ¿Cómo es posible? ¿Por qué ese juguete se movió y se acerca a mí? Mientras me lavaba las manos, este conejo de peluche se movió unos metros hacia mí. ¡Estoy asustada! ¿Cómo puede ser? Estoy muy confundida. ¿Será que hay fantasmas en nuestro circo digital? ¡Esto no puede ser! Definitivamente es un fantasma. Pero nunca antes había visto fantasmas aquí. Estoy completamente desconcertada. Da miedo pensar cómo pasó esto. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Chicos, el juguete se está moviendo. Oh, no. Parece que me moví sin querer. Espera, ¿qué? Jax, ¿eres tú? ¿Cómo te convertiste en un conejo de peluche? ¿Cómo no me di cuenta antes de que podías ser tú? Ahora cuéntame cómo te convertiste en un juguete de peluche y por qué me estabas espiando mientras me bañaba. Vaya, no te preocupes. Todo está bien. Solo quería hacer una broma. Fue un truco divertido, ¿verdad? Ven aquí, conejo travieso. Te voy a dar una vuelta en la lavadora para que se te limpien esas ideas locas. ¡Alto ahí! ¿A dónde saltas? No podrás escapar de mí. Mis piernas son más largas que las tuyas y eso es un hecho. ¿Cómo es posible? Si no tiene piernas, ¿por qué corre más rápido que yo? ¡No puedo alcanzarlo! Ya se ha escapado varios cientos de metros. Siento que no podré alcanzarlo. Ah, seguro se coló en mi casa para espiarme. Pero es muy raro que también espíe a Pomni. ¿Todavía no ha decidido qué chica quiere para una relación? ¡Vamos, ayúdenlo a elegir! Escriban en los comentarios qué chica es mejor para Jax, yo o Pomni. Creo que sus comentarios lo ayudarán a decidir. Hola, Kain. ¿Qué haces en esta playa hoy? ¿Qué preguntas, Pomni? Tú misma me invitaste a esta playa. Hoy estoy muy ocupado, así que ¡vamos rápido! Solo necesito mucha ayuda. Tienes que ayudarme con un asuntillo. Claro, definitivamente te ayudaré. ¿Pero qué te pasó? Sí, necesito ayuda en casa. Atornillar tornillos, desatornillar tuercas y cosas así. ¡Ah, Pomni! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Kain! ¿Qué es eso? Tú también lo ves, ¿verdad? No sé, pero es un juguete y se está moviendo. ¡Eh, conejo! ¡Detente! ¿Quién eres? ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué me molestan? Mejor dedíquense a sus asuntos. ¡Estás loco! ¡Tomaste mi poción que dejé en el laboratorio! ¿Cómo te atreviste a tocar mis cosas personales? ¡Te prohibí tocar cualquier cosa! No, no tomé nada. Lo juro por mi madre de peluche. Entonces, ¿cómo te convertiste en un juguete de peluche? Solo con mi poción se puede hacer eso. Y la poción es muy peligrosa. ¡No podrás volver a ser tú mismo! Espera, ¿qué? Dime que estás mintiendo y que es una broma. ¡Jax! ¿Por qué tomaste esa poción de Kain? ¿Has perdido la razón y el miedo? ¡Sí! ¡No podrás volver a ser un conejo! Esa poción la robé del escondite de Kaufmo para experimentar con ella y entender de qué ingredientes está hecha. Dios mío, mi vida está en peligro. ¿Qué voy a hacer ahora? Por lo visto, no nos queda otra opción que ir al escondite de Kaufmo para encontrar un antídoto para esta poción, que probablemente ni exista. Bueno, chicos, si es tan importante, vamos al escondite del payaso. Pero tengo mucho miedo, chicos. ¡Quieres volver a la normalidad! Así que tienes que superar tu miedo y venir con nosotros. ¡Kain! ¡Tenemos que darnos prisa! Sí, está bien, vamos. Nos espera un largo camino. Espero que Jax no se canse. Por mi vida anterior, estoy listo para enfrentar cualquier camino difícil. ¡Bueno, chicos! ¡Ya llegamos al escondite de Kaufmo! ¡Miren cuánto lodo negro sale de ahí! ¡Huele tan mal como si estuviéramos en un matadero! Pero es muy peligroso entrar ahí y saldremos oliendo mal. No tenemos opción, Pumny. Solo ahí está la poción que podría ayudar a Jax. ¿O quieres que sea un juguete para siempre? Quizás podrían ir ustedes sin mí. ¡No! ¡Sin ti no iremos! ¡Tú tienes la culpa de todo y necesitas esa poción! ¿Has entendido? Miren, quizás ese cerdito quiera venir con nosotros. ¡Eh, cerdito! ¡Quieres venir con nosotros! ¡Parece que no quiere ser comido! Vamos, chicos. No demoremos más y emprendamos el camino. ¡De acuerdo! ¡Debemos apurarnos! ¡Antes de que el payaso se entere de nuestro plan! Eh, entren a la cueva. Entraré yo último por seguridad. ¡Prepárense para la teleportación! ¡Miren, chicos! ¡Ya estamos dentro de la cueva! ¡Miren qué grande y espeluznante es! ¡Y todo esto es del payaso Kaufmo! Chicos, tengo miedo. ¿Deberíamos seguir adelante? ¡Tú tienes la culpa! ¡Y ahora debemos salvarte! ¡De ninguna manera! ¡Vendrás con nosotros! Sí lo entiendo, solo que no puedo superar mi miedo. ¡Entonces no perdamos más tiempo hablando! ¡Síganme por esta cueva! ¡Lo importante es ir de puntillas y no hacer ruido! ¡Es muy peligroso! ¡No debemos delatarnos antes de tiempo! ¿Estás seguro de que aquí estará esa poción? ¡Por supuesto! ¡La poción de curación siempre está aquí! ¡Este es el escondite de Kaufmo! ¿Eso me da confianza? ¡Así que ya no tienes tanto miedo! ¿Y si Kaufmo está justo aquí, qué haremos? ¡No lo sé! Probablemente tomaremos la poción y correremos lo más rápido posible. ¡Todo estará bien! ¡Chicos, miren! ¡Se ha puesto aún más oscuro y aparecen bloques verdes brillantes a nuestro alrededor! ¡Estos bloques siempre presagian problemas y significan que Kaufmo podría estar cerca! ¡Debemos estar más unidos y preparados para un ataque! ¿Quizás no deberíamos seguir adelante? ¡De todos modos! ¡Debemos seguir adelante si queremos salvar a Jax de lo que hizo! ¡No podemos dejarlo así! ¡Pero es su problema, Kine! ¡De acuerdo! ¡Pero somos amigos! ¡Y debemos ayudarnos unos a otros si alguno de nosotros está en problemas! ¡Chicos, por favor, ayúdenme! ¡No quiero quedarme así para siempre! ¡Es muy vergonzoso! ¡Bueno, Jax! ¡Entonces sígueme si no tienes miedo! ¡Jax, no te resistas! ¡Es un reflejo del miedo! ¡De todas formas, no seas agresivo! ¡Chicos, miren! ¡Cuántos bloques verdes hay aquí! ¡Esto es muy peligroso! ¡Y debemos estar alerta! ¡Bien! ¡Estaré atento para alertar a todos en caso de peligro! ¡Pero dónde está esa poción! ¡Pase! ¡Busquen! ¡Puede estar en cualquier parte! ¡Lo más importante es que Kaufmo no aparezca ahora! ¡Kine! ¡¿Dónde te metiste?! ¡¿Por qué no te veo?! ¡Estás aquí! ¡Responde! ¡Oh, chicos! ¡Estoy aquí! ¡No se asusten! ¡Perfecto! ¡Ya me había asustado pensando que habías desaparecido! ¡Sólo falta encontrar esa poción! ¡Chicos! ¡Miren cuánto oro hay aquí! ¡Debe valer millones de euros! ¡Y lo más importante es no tocar ese oro! ¡Dios mío! ¡Kaufmo ha aparecido! ¡Shaks! ¡Gira rápido! ¡Está detrás de ti! ¡Oh, no, chicos! ¡Parece muy enojado! ¿De dónde salió tan de repente? ¡Oh, no, chicos! ¡Corramos rápido! ¡Se ha activado y nos persigue! ¡Corran detrás de mí! ¡Oh, no! ¡Me he chocado con algo! ¡Esto es muy peligroso! ¡No debemos perdernos en este laberinto negro y encontrar una salida antes de que Kaufmo nos alcance! ¡Rápido, chicos! ¡Corran detrás de mí! ¡Estamos casi en la salida! ¡Chicos! ¡Logramos escapar de él! ¡Eh! ¡Excelente! ¡Estoy tan contento con esta noticia! ¡Pero es decepcionante! Desafortunadamente, no conseguimos la poción que podría salvar a Jax de la maldición. ¡Kaufmo apareció en el peor momento! ¡De acuerdo! ¡Ese monstruo apareció en el peor momento! ¿Y dónde encontraremos ahora una poción similar para salvar a Jax? ¿Tienes alguna idea? ¡Gracias, chicos! ¡Ayúdenme! ¡Jax, por favor, no grites! ¡Seguro se nos ocurrirá algo! Espero que sí, chicos. ¡No tengo ni idea de qué hacer ahora! ¿Quizás debería intentar hacer una poción similar yo mismo? ¡Sería genial si tú mismo haces esa poción! ¡Será una nueva experiencia para ti! ¡Lo intentaré con todas mis fuerzas! ¡Vamos ahora al árbol de Navidad! ¡Allí se me ocurren las ideas más geniales! ¡Bien, Kain! ¡Vamos rápido! ¡Haremos todo lo posible para que puedas idear la receta de la poción de restauración! ¡Chicos! ¡Es muy triste y lamentable que no hayamos podido obtener el antídoto de la guarida de Kofmo! ¡Ustedes mismos vieron que apareció de la nada! ¡Lo cual fue una gran sorpresa para nosotros! ¡Y tuvimos que dejar su guarida antes de tiempo! ¡Espero que nuestros suscriptores entiendan que no teníamos otra opción que huir de allí! ¡Estoy muy decepcionado con el hecho de que ahora tendré que beber una poción experimental que probablemente tendrá efectos secundarios! ¡Jax, no te preocupes! ¡Seguro se nos ocurrirá algo para ti y todo saldrá maravillosamente! ¡Kain! ¡Por favor, aíslate ahora! ¡Y trata de hacer una buena poción para Jax! ¡No te molestaremos para que la poción realmente funcione! ¡Te esperaremos en el árbol y cuando todo esté listo, ven a nosotros! ¡Por supuesto, chicos! ¡Haré lo posible por hacer esta poción lo más rápido posible! ¡Si lo logro, les contaré todo y les informaré personalmente, entregándole la poción a Jax! ¡Vamos, Jax! ¡Vámonos de aquí! ¡Esperaremos a que Kain invente la poción que te ayudará! ¡Recuerda que tú tienes la culpa de lo que pasó! ¡Que te sirva de lección! ¡No debes tomar pociones ajenas sin permiso! ¿Me entiendes? ¡Sí, lo entiendo! ¡No lo haré más! ¡Ni se te ocurra robar algo! ¡Lo más importante para ti ahora es la poción de restauración para curarte! ¡Vamos rápido al árbol de Navidad y esperemos a Kain! ¡Quizás haga la poción muy rápido para curarte! ¡Después de todo, Kain es muy inteligente y astuto! ¡A diferencia de ti! ¿Qué? ¿Cómo puedes hablar así de mí? ¡Nada nuevo! Jax siempre se mete en problemas y nosotros debemos salvarlo. ¿Quién sino nosotros va a rescatar a nuestro amigo torpe? ¡Basta de insultarme! ¡Yo soy inteligente, hábil y astuto! ¡Jax, mira! ¡Nuestra piscina se ha congelado! El invierno se ha vuelto aún más duro y por eso la piscina está cubierta de hielo. Antes aquí se podía nadar tranquilamente. ¡Qué triste! ¡Oh, no me confundas! Simplemente han cortado el suministro de agua caliente a la piscina para que toda el agua caliente vaya a la casa de Ragata. ¡Bien! ¡Has demostrado que eres un poco listo! Pero nos hemos distraído un poco. Vamos rápido al árbol. Mira, aún quedan algunos regalos de Navidad debajo. Pensé que ya habíamos repartido todos. ¿En serio todos esos regalos son para los espectadores digitales? ¡Sí, Jax! ¡Entendiste correctamente! Todos estos regalos han quedado aquí desde el año nuevo y están destinados a nuestros espectadores digitales. Si ustedes, chicos, quieren obtener todos estos regalos restantes, denle like, suscríbanse al canal y escriban su dirección en los comentarios para que, en caso de ganar, podamos enviarles su premio. ¡Ape, sí, chicos! Pueden ganar un nuevo iPhone o una consola de juegos. Así que participen en el concurso. ¡Sí, estoy de acuerdo! Creo que de todos los youtubers somos los más generosos. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Quién está lanzando bolas de nieve? ¡Dios mío! ¿Kaufmo? Ja, ja, ja. Hola, chicos. Hace tiempo que no nos vemos. ¡Eh, payaso! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido a vernos? ¿Qué hace él aquí? ¿Vamos a echarlo de aquí? Chicos, no hay necesidad de echarme. He oído que tienen grandes problemas. Sí, tenemos grandes problemas. Resulta que Jax se lanzó una poción y ahora se ha convertido en un juguete y no puede volver a su forma original. Bueno, en principio puedo ayudarlos. Tengo una poción y puedo dárselas. Definitivamente ayudará a Jax. ¡Dios mío! ¡Es la poción de restauración! Tienes razón. Es la poción de restauración y puedo dárselas para que salven a Jax. Sí, claro. ¡Dánosla rápido! Jax realmente quiere volver a la normalidad y dejar de ser un juguete. Pero no creerán que les daré esta poción así como así, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer para obtener esa poción? Eso es muy simple. Tendrán que pasar dos de mis pruebas. Y si ganan, les daré la poción. ¡Tendremos que aceptar! Realmente no tenemos otra opción y no sabemos si Cain podrá hacer una poción exactamente igual. Así que tendremos que pasar las pruebas. ¡Payaso, mira! Es un muñeco de nieve que vino a verte. ¡Eso no importa! Este muñeco de nieve simplemente ama a los chicos. ¡Payaso! ¿Cuál es la primera prueba que debemos pasar? La primera prueba es que deben vencerme en una carrera sobre hielo. ¡Vaya! ¿Vencerte en una carrera sobre hielo? ¡Eso es muy difícil! Simplemente me encantan las carreras sobre hielo. Pero si me ganan, por supuesto cumpliré mi promesa y les daré la poción. Pero si no, tendrán que jugar otra prueba conmigo. ¡Jax! ¿Qué piensas sobre esto? Por supuesto que acepto. Estoy harto de ser un juguete. Además, no sabemos si Cain logrará hacer el antídoto. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que podremos vencerte, payaso. Ya veremos. No estén tan seguros. Entonces comencemos. Ahora tomaré un bote de este cofre y te ganaré en esta competencia. No podrás adelantarme. Jax, sube al bote conmigo. Viajarás conmigo. Entonces comenzaré la cuenta regresiva. ¡Tres, dos, uno! ¡Ja, ja, ja! Vamos. No podrás vencerme. ¡Oh, no, chicos! ¿Ven eso? Parece que el payaso se está adelantando. No estaba mintiendo sobre su profesionalismo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo adelantarlo? ¡Es muy rápido! ¡Ja, ja, ja! Solo te queda llorar porque ya estoy en la recta final. ¡Oh, no! Kaufmo nos ganó en esta prueba. Jax, estos son malas noticias para ti. Dios mío, ¿cómo pudiste vencernos? ¿Al menos podrías habernos dado una pequeña ventaja o haberte dejado ganar? ¿Ves en qué situación estoy? ¡No te preocupes tanto, Jax! Todavía queda la segunda prueba. ¿Y cuál es la segunda prueba? ¿Qué debemos hacer? La prueba es muy simple. Deben correr una carrera conmigo hasta el faro. El primero en llegar gana. Dios mío, hasta ese faro está muy lejos. ¿Y qué pasa si llegamos segundos? Entonces, lamentablemente, ¿no recibirán la poción? Amse, ¿estás loco? ¿Qué quieres decir con que no recibiremos la poción? Contaba con ganar seguro. ¿Debes darnos esa poción porque no tengo otra opción o la tomaré? Chicos, hola a todos. Hoy decidí bañarme en la cascada de Kaufmo. El agua aquí está muy cálida y ni siquiera sé por qué Kane siempre prohibió venir aquí. ¡Hola! Tengo noticias muy urgentes para mí. ¡Vamos rápido! ¡Quiero mostrarte algo! Aquí tienes una flor que recogí mientras te perseguía. ¡Vamos rápido! Te mostraré algo que nunca he visto antes. Es una cueva muy extraña y espeluznante. Ni siquiera sé de dónde salió ni quién la pudo construir. ¡Oh! ¿Estás seguro de que deberíamos entrar aquí? Parece muy peligroso y aterrador. ¡Parece una antigua tumba! Pero no sé de dónde vino. Nunca estuvo aquí antes. Ni siquiera sé quién podría haberla excavado. Creo que fue Kaufmo. Quizás realmente fue él. Bueno, vamos a salir de aquí rápidamente. No me siento cómodo estando aquí mucho tiempo. Chicos, si también quieren saber... ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí, Kaufmo? ¿Por qué me asustaste así? ¡Salgan de aquí de inmediato! ¡Esta es mi cueva! ¿Están locos? ¿Quién les permitió venir aquí? ¿Por qué necesitas esta cueva si está abandonada? ¡Son decoraciones especiales! ¡No está abandonada y la construí recientemente! ¡Es para agregar un poco de misterio a mi personaje! ¡Para que los espectadores me teman! ¿Entonces es solo una réplica? Sí, quería que pareciera sombrío y espeluznante. ¡Está bien! ¡Nos vamos! ¡Es extraño! Creo que está tramando algo y no construyó esta cueva solo por diversión. Yo tampoco confío mucho en él. Creo que escondió algo allí. Chicos, si también piensan que construyó esta cueva por alguna razón, den me gusta, suscríbanse al canal y comenten por qué creen que la construyó y por qué no nos dejó entrar. Creo que pronto descubriremos eso. ¡Vamos al lugar de la ceremonia de bodas! ¡Preparé algo especial para ti que te encantará mucho! ¡Hoy es un día de sorpresas! ¡Estoy muy intrigada por lo que quieres regalarme! ¡No quiero revelar secretos! ¡Vamos primero al lugar de la ceremonia y luego te mostraré todo! ¡Genial! ¡Eso suena realmente interesante! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Creo que te encantará! ¡Hurra! ¡Me encantan las sorpresas y los regalos! ¡Vamos rápido! ¡Espero que sean joyas! ¡Me encantan los anillos! ¡Guau! ¡Construiste este corazón especialmente para mí! ¡Espera! ¡Parece que está Ragata! ¡Oye, Ragata! ¿Qué estás tramando esta vez? ¿Por qué nos estás espiando? ¡Vamos! ¡Cuéntanos de inmediato! ¡Ahora mismo iré hacia ti y te pondré en tu lugar! ¡No estoy tramando nada! ¡No te preocupes! ¡Vete de aquí! ¡No queremos salir contigo ahora! ¡Está bien! ¡Entonces iré a Jax y saldré con él! ¡Mírate! ¡Preparé este anillo! ¡Hurra! ¡Casi adiviné con el regalo! ¡Gracias! ¡Me encantan las joyas! ¡Creo que debería llevarlo en casa! ¡Vamos pronto! ¡Puedes hacer lo que quieras! ¡Tengo que irme ahora! ¡Así que no te aburras! ¡Volveré muy pronto! ¡Puedes ir a tu casa por ahora! ¡Tengo que preparar algo en mi taller! ¡Bien! ¡Parece que hoy es el día de las sorpresas! ¡Kane decidió organizar alguna sorpresa para mí! ¡Vamos! ¡Pongamos el anillo en la mesa en mi casa y luego vayamos a bañarnos en la bañera! Pensé que debería ponerme un vestido. Estoy cansada de este disfraz. Creo que este lugar será perfecto para un anillo tan especial. ¡Listo! ¡Ahora podemos hacer nuestras cosas! Me pregunto qué puede hacer Kane por mí. Tal vez quiera invitarme a salir. ¡Hola, Pongni! ¿Qué quieres de mí? Hoy no te invité a venir a mi casa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De dónde sacaste ese anillo? ¿Te lo dio Kane? ¿Entendí bien? ¡No toques mi anillo! ¡Devuélvemelo! ¡Es un regalo! ¿Por qué te lo llevaste? Te he dicho muchas veces que no me gusta cuando te dan regalos. Ahora tiraré este anillo. ¿Por qué hiciste eso? Lo tiraste justo en la guarida de Kaufmo. Es muy peligroso allí. ¿Cómo lo recuperaré ahora? No me importa. Espero que no puedas recuperarlo y que Kaufmo lo encuentre. No quiero más regalos de Kane. No me gustan en absoluto. ¡Kane! ¡Me quejaré de ti! ¡Él te castigará por lo que acabas de hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡No me pasará nada! ¡Puedes contarle lo que quieras! ¡Chicos! Jax acaba de decepcionarme mucho. Tomó mi anillo y lo arrojó a la guarida de Kaufmo. Creo que necesito pedir ayuda a Kane para que juntos podamos recuperarlo. Espero que podamos recuperarlo. Ojalá Kane esté en su circo. Debemos recuperarlo antes de que lo encuentre Kaufmo. ¡Oh! ¡Parece que está junto a la piscina! ¡Vamos! ¡Necesitamos contarle todo lo que ha pasado ahora mismo! Una vez más, esa liebre ha arruinado todo. Oye, Kane. Necesito tu ayuda urgentemente. No te imaginas lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Jax me robó tu anillo y lo arrojó al escondite de Kaufmo. Realmente quiero recuperarlo. ¿Por qué hizo eso? No lo sé. Parece que quería vengarse de ti por pasar tiempo conmigo. No le gusta eso. ¡Esto es muy malo! ¿Qué sugieres que hagamos? ¡Vamos! ¡Rápidamente a recuperar el anillo podemos hacerlo fácilmente! Lo importante es que ese payaso no regrese a su escondite. Sería muy malo si nos nota. Creo que seguramente podemos idear algo y manejarlo. No te preocupes. Tengo un bastón mágico que puede asustarlo. ¡No tenemos nada de qué preocuparnos! ¡Bien! ¡Vamos rápidamente! Necesito recuperar ese anillo lo antes posible. Realmente me gustó mucho. ¡Vamos! ¡Lo recuperaremos ahora mismo! ¡No te preocupes! ¡Lo arrojó justo aquí! ¡Bien! Bajemos al fondo y lo recuperamos. ¡Pero debemos hacerlo rápido! Puedo manejar a Kaufmo, pero preferiría no encontrármelo otra vez. Parece que no veo el anillo allí. ¡Entonces bajemos más y echemos un vistazo! ¡Quizás esté un poco más adentro! ¡No queremos que se moje! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Vamos a buscar! ¡Pero no veo el anillo por ninguna parte! ¡Probemos ir un poco más adentro! ¡Quizás esté ahí! ¡Si no encontramos nada, te compraré uno nuevo! Está bien, vamos a ver. ¡Espera! ¡Creo que lo veo! ¡Mira! ¡Está sobre la mesa! ¡Pero quién podría haberlo puesto allí! ¡Honestamente! ¡No sé qué está pasando! ¡Todo esto es muy sospechoso! ¡Vamos! ¡Recuperemos ese anillo y salgamos de aquí lo antes posible! Creo que tienes razón. Necesitamos recuperarlo y marcharnos. ¡Sí! ¡Tenemos que sacarlo de aquí lo antes posible! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una trampa! ¡Ja, ja! ¡Son tan ingenuos! ¿Qué has hecho? ¿Por qué me lanzaste una poción? ¡Parece que nos engañó a todos! ¡Todo fue parte de su plan! ¿Cómo no lo pensé antes? Oye, Kaufmo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué me lanzaste esa poción? ¡Detente! ¿A dónde vas? ¡Detente! ¡Ya es tarde! Chicos, solo miren cómo me veo ahora. Me veo muy ridícula y asustadiza. ¡No te preocupes! Creo que podemos devolverte a la normalidad. ¡Vamos! ¡Encontraremos alguna poción en mi taller! Bueno, al menos encontramos el anillo que me regalaste. ¡Chicos! ¡Hola a todos! Solo miren dónde estoy ahora mismo. Esto es mi laboratorio en mi registro y quiero hacer algo muy interesante ahora mismo. Estoy planeando tomar una poción de transformación y convertirme en alguien de los habitantes del increíble circo digital. Creo que será muy divertido y podré burlarme de alguno de mis amigos. ¡Vamos a probarlo! ¡Espero que funcione! ¡Oh, cielos! Lo logré. Espera, esta no es la Pumni en la que quería convertirme. Necesito usar la poción de nuevo. Espero que esta vez no haya errores. ¡Oh, sí! Parece que lo logré. Solo miren. Incluso mi voz ahora se parece a la de Pumni. Creo que ni siquiera notarán el cambio. Ahora puedo ir tranquilamente y burlarme de mis amigos. Tengo tantas ideas interesantes en mi cabeza que simplemente no pueden imaginar. Creo que ya podemos embarcarnos juntos en aventuras divertidas. Lo importante es que la poción funcione el mayor tiempo posible. De lo contrario me descubrirán y todos se darán cuenta de que soy yo. Entonces, chicos, aquí estoy cerca de la casa de Pumni. ¡Solo mírenla! Parece que en este momento está limpiando su casa y se está preparando para salir a pasear con sus amigos. Necesitamos pensar en algo urgente. Necesito entrar y meterla en el sótano antes de que alguien me vea. De lo contrario, mi plan fracasará. ¡Vamos rápido a su casa! Ella va a estar tan sorprendida. ¡Ja, ja! Hola, Pumni. Soy tu hermana. ¿No esperabas verme? Eso no importa. Entra rápidamente al sótano. Necesito mostrarte algo allí. ¡Ja, ja, ja! Solo miren. Cayó en mi trampa. ¡Ja, ja! Podemos cerrarla allí mismo para que no pueda escapar. Ahora seguro que no podrá contarle a nadie sobre mí. ¡Oye, qué hiciste! ¡Déjame salir de aquí! ¿Por qué me encerraste aquí? ¡No quiero estar aquí! ¡Es muy aterrador! ¡Nadie te va a ayudar ahora! Voy a ir a ver a Cain y también voy a jugarle una broma. ¡Qué plan tan genial he ideado! Creo que deberíamos apresurarnos antes de que la poción deje de hacer efecto. Chicos, no olviden dar like y suscribirse al canal. También pueden dejar un comentario. ¿Les gustaría beber esta poción y convertirse en sus amigos? Como pueden ver, me he trasladado al circo de Cain y le he preparado una trampa. Solo miren lo que hice para él mientras nadie me veía. Es una jaula enorme encantada con magia que Cain no podrá romper. Creo que le gustará. Así que podemos ir a buscarlo ahora mismo y llamarlo aquí. Y luego encerrarlo en la jaula. ¿No se lo esperará? ¡Estoy seguro! Parece que viene para acá. ¡Hola, Pony! ¿Cómo lograste construir una jaula tan grande? Pasé toda la noche trabajando en ella, específicamente para Kaufmo. Ahora podemos atraparlo allí para siempre. ¡No podrás romperla! ¡Sí, la jaula parece muy buena! ¡Espero que podamos atraparlo! Si quieres, puedes mirar dentro. La he encantado con magia y ahora nadie podrá romperla. ¡Caíste en mi trampa, Cain! ¡Ahora te voy a atar y estarás aquí por mucho tiempo! ¡No tienes idea del plan que he ideado esta vez! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás atando? ¡No entiendo nada! Aún tengo algo interesante para mí. En realidad, eso no es todo. ¡Detente, Kaufmo! ¡No entiendo cómo lograste transformarte en Pony! ¿Por qué planeaste todo esto? ¡¿Qué está pasando?! Aprendí a preparar la poción de transformación. Nunca sabrás la fórmula. Hice todo esto para probar la poción contigo. Creo que te gustará. ¡Detente! ¡Te pedí que no usaras esa poción! Pero no me importa lo que otros me pidan. Hago lo que quiero. Parece que cosas extrañas te están sucediendo a ti. Espero que no te encuentren en esta jaula pronto. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué me volví tan horrible? ¡Devuélveme! ¡No quiero lucir así! ¡No me gusta esta apariencia! Si Pony me ve así, nunca querrá ser mi amiga. ¡Se reirá de mí! No te preocupes. Ella nunca te verá de nuevo. Nunca podrá salir de aquí solo. ¿A dónde vas? ¡Miren! ¡Todavía me robó un avión! ¡Esto es terrible! ¡Necesito llamar urgentemente a mis amigos para que me ayuden! ¡Me pregunto qué están haciendo! Chicos, he estado aquí por mucho tiempo y parece que nadie viene a ayudarme. Deja de quejarte. Te sacaré de aquí ahora mismo. ¿Cómo me encontraste? ¿Acaso estaba gritando tan fuerte? Estabas lloriqueando por todo el circo digital. No podía dejar de oírte. Cuéntame qué pasó. Simplemente no puedes imaginarlo. Pero creo que Kaufmo se transformó en mí y comenzó a jugar con todos en el asombroso circo digital. Parece que debemos ir corriendo al circo de Kane. Ragata se fue hacia el faro hoy. Dudo que haya salido de allí. ¡Oh, cielos! El pasillo está despejado. Rompió las hojas y salió afuera. Deja esa tarea para mí. Lo arreglaré enseguida. ¡No te preocupes! ¡Hurra! ¡Ahora definitivamente no podrás salir de ahí! Espera, ¿de dónde sacaste ese bastón? Lo tomé prestado de Kane hace unos días. Me gustó mucho y decidí pedírselo prestado. Vamos rápido al circo. Necesitamos ayudarlo urgentemente. Parece que está en apuros en este momento. También tendremos que devolverle este bastón. ¡Espero que no se lo hayas robado! ¡Oh, cielos! ¿Cómo pudiste saltar tan alto? Nunca había visto saltos tan altos. Solo he estado entrenando mucho y ahora puedo saltar muy alto. No me prestes atención. Seguiré haciéndolo constantemente ahora. Eso se veía muy genial. Estoy muy impresionada de que hayas aprendido a saltar tan alto. Bueno, basta de halagos. No me gusta mucho eso. ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡Oh, cielos! Alguien ha robado un avión y Kane está encerrado en una jaula. ¿Qué te pasó, Kane? Cuéntanos qué ha sucedido aquí. Chicos, por favor, ayúdenme. He estado aquí por mucho tiempo. ¿Qué te pasó? Cuéntanos rápido. ¡Kaufmo, que se transformó en ti, vino aquí! Luego me atrajo a esta jaula y ahora estoy atrapado aquí. No te preocupes. Te ayudaremos ahora mismo. ¡No puedo levantarme, Meato! ¡Por favor, desátame! Ahora te desataré. Todo estará bien. El nudo es muy simple, así que será fácil deshacerlo. ¡Chicos! ¡Muchas gracias! Necesitamos encontrar urgentemente una poción de restauración para que vuelva a ser hermoso. Ahora me veo muy feo y no quiero lucir así. Hoy estás completamente en pánico. Tienes un montón de pociones. Seguro que encontraremos algo aquí. Vamos, busquemos algo rápidamente. También quiero devolverte el bastón que recientemente te robé. Lo siento, simplemente me gustó mucho. ¡Gracias por devolverlo! Pensé que Kaufmo lo había hecho. No elegiste el mejor momento para robarlo. Oh, deja de regañarme. Sé que hice algo mal. No lo haré de nuevo la próxima vez. ¡Bueno! ¡Vamos a buscar la poción ahora mismo! Sí, espera y verás. ¡Ja, ja! Parece que nadie notó lo que tengo en mis manos. Chicos, simplemente no se imaginan el genial plan que se me ocurrió. Ahora mismo quiero usar la poción de transformación para jugarle una broma a los habitantes del circo digital. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Funcionó! ¡Pude convertirme en Kane! ¡Es genial! ¡Ahora puedo ir a gastarles una broma a sus amigos! ¡Es genial! ¡Tenemos que apurarnos y hacerlo! ¡Ajá! ¿Cómo podemos divertirnos ahora? Jax, honestamente, ya me aburrí de nadar en esta piscina. ¿Por qué no vamos a visitar a Kane? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? ¡Kane! ¿Por qué estás destruyendo nuestra piscina? ¡Detente! ¡No hagas eso! ¿Qué has hecho? No entiendo qué acaba de pasar. Yo tampoco entiendo nada. Kane nunca nos trató así. Esto no parece en absoluto como él. ¿Qué vamos a hacer ahora? Honestamente no lo sé, pero ahora no podremos nadar aquí. Es muy extraño que venga y nos rompa la piscina. Vamos a ir al circo y preguntar qué fue eso. ¿Y si fue Kaufmo? También creo que fueron las travesuras del payaso. Realmente no creo que fuera nuestro amigo. Vamos, descubramos esto rápido. También estoy muy intrigado por lo que pasó. Necesitamos averiguar qué significa esto. ¿No sabes de dónde vinieron estos globos aerostáticos? Los construyó Kaufmo para escapar del circo, pero una vez más no le funcionó. Los construyó recientemente y resultaron ser inútiles. No entiendo para qué lo hizo. Vamos, averigüémoslo rápidamente. Date prisa. Tenemos que resolver esto. No creo que fuera Kane. Yo también lo dudo. ¡Oh, Dios mío, Jax! ¿Por qué hay dos de ellos? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada de lo que significa todo esto. ¡Soy el verdadero! ¡No! ¡Y tú eres una falsificación! ¡Lárgate de aquí! ¡No soy el verdadero! ¡Te lo demostraré! ¡Tú eres Kaufmo! Jax, ¿qué vamos a hacer ahora y cómo vamos a saber quién es el verdadero? No tengo ni idea. Estoy en shock. ¡Chicos, dejen de pelear! ¡Deténganse! ¡No hagan esto! Vamos a descubrir quién es el verdadero con nuestro desafío. Podemos determinarlo fácilmente con este desafío. Pondremos una mesa con pociones y quien las prepare más rápido será el ganador. ¡Están bromeando! ¡Está claro que él es Kaufmo! ¡Se han vuelto locos! ¡Soy el real! ¡Tú eres la falsificación! ¡Lárgate de aquí! Con este desafío vamos a saber quién es el verdadero y quién no. Si quieren ayudarnos, den like, suscríbanse al canal y comenten quién creen que es el verdadero. ¿Nos encantaría leer sus comentarios? Jax, ¿qué piensas? ¿Cómo podemos averiguar quién es el verdadero? Podemos hacer el desafío con las pociones del que hablabas. Quien haga la poción más rápido será el verdadero. Creo que es una excelente idea. Necesitamos mover esta mesa para que puedan preparar las pociones cómodamente. ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Les demostraré que soy el verdadero! ¡Será fácil! ¡Es extraño que no me creyeran de inmediato! ¡Miren! ¡Ya hice la poción! ¡Ahora veremos quién es quién de verdad! Tenías razón. Eres el verdadero y él no lo es. ¿Qué vamos a hacer con él ahora? ¡Lo averiguaremos con esta poción! ¡Miren! ¡Él rompió nuestra piscina! ¡Ya no hay agua! ¡Lo resolveremos! ¡Pero primero nos ocuparemos de esta situación! ¡Luego iremos a arreglar la piscina! ¡No se preocupen! ¡Necesitamos lidiar con esta falsificación! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Kofmo! ¡No puedo creerlo! ¡Miren! ¡Funcionó! ¡Vete de aquí, Kofmo! ¡Ya es suficiente por hoy! ¿Por qué vaciaste nuestra piscina? ¡Arruinaste nuestro día! ¡Sal de aquí! ¡Ya no vamos a ser amigos contigo! ¿Cuándo dejarás de comportarte tan mal? ¡Me estás cansando! ¿Por alguna razón? ¡Eres simplemente un payaso insoportable! Kane, cálmate. Creo que ya lo hemos castigado lo suficiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Tenemos que ir urgentemente a arreglar nuestra piscina! ¡Sí! ¡Es una muy buena idea! Justo estaba pensando en hacer eso. Pronto hará mucho calor y la necesitaremos mucho. Así que creo que debemos arreglarla cuanto antes. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Intentemos hacerlo juntos! Hoy estábamos descansando en ella y luego llegó Kofmo y nos arruinó todo. ¡Mira lo que ha hecho! ¡No hay ni la mitad del agua! Parece que quería arruinarles el ánimo y lo logró. ¡No se preocupen! ¡Ahora lo arreglaré! ¡Muchas gracias! ¡Tú siempre nos salvas! Jax, vamos a dar un paseo por nuestro circo. No es genial que podamos ir a los toboganes acuáticos ahora mismo. Así que vamos allá directamente. Espero que sea seguro y podamos relajarnos allí. No cambien de tema. ¿Hace mucho que quiero montarlos? Espero que sea seguro ahora para que podamos montarlos. Oigan chicos, miren. Ya estamos en los toboganes acuáticos. Logramos llegar aquí con Jax. Sí, fue muy largo y difícil. Dios mío, parece que una abstracción salió del portal. ¿Pero cómo llegó aquí? ¿Qué haremos ahora? Parece que todavía no nos ve. ¿De dónde pudo salir? No entiendo nada. Vamos a acercarnos y verla. Está durmiendo y no podremos hacer nada. Parece que está comenzando a moverse. ¿Estás segura de que deberíamos ir allí? ¡Corre Jax! Parece que nos está persiguiendo. Tenemos que apresurarnos y escapar más rápido. Si nos muerde, podríamos convertirnos en abstracciones también. Tenemos que irnos antes de que nos alcance. Esto es muy malo. Tenemos que apurarnos. Si se enfurece, será aún peor. No podremos escapar de ella. Vamos, bajemos rápido. ¡Oh no! Se está haciendo aún más grande. Mira Jax. Tenemos que apurarnos para llegar al circo. No puede entrar allí. ¡Corre más rápido! Estoy haciendo todo lo posible. Creo que podemos escapar de ella. No es tan rápida, así que no deberíamos preocuparnos demasiado. Está volviéndose loca. Está acelerando. Corramos más rápido. Necesitamos saltar abajo. Ella nos alcanzará. Baja conmigo. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Sí, debemos irnos rápido. Oh no, logró pasar a través de los toboganes. Corramos más rápido. Vamos rápido. Mamá, no quiero morir. No morirás. Vamos, corre hacia el circo. Podemos salvarnos allí. Apresúrate. Está muy cerca. Debemos correr más rápido hacia Kane. ¿Por qué está tan enojada con nosotros? ¿Qué le hemos hecho? ¿Por qué nos persigue? Jax, las abstracciones nunca son amigables. Siempre quieren dañar a los residentes del circo. Vamos, corre hacia el taller. Estaremos seguros allí. ¡Lo veo! Está arreglando la piscina. Vamos rápido al taller. Seguro que nos notará. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde salió ella? Parece que Kaufmo se enfadó con nosotros y llegó a su límite. Ahora se ha convertido en una abstracción. Tenemos que hacer algo con ella rápido. Es la primera vez que veo una abstracción tan grande. Tenemos que pensar en algo urgentemente. ¡Corran al taller! Estarán seguros allí y ella no podrá alcanzarlos.